¡Corre! 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 Quedamos muy largo por un rato Incalados Encarados ¡Encarados! ¡Dale! ¡Encaminalo! ¡Arcada al ataque Matías! ¡Arcada al ataque Pilar! ¡A sede! ¡GOR! ¡Gracias! ¡Baila! Venga, venga, venga ¡V общем! ¡Baila, gordo! ¡Baila, baila! Dale, dale, dale 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 Dale, 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 dale Dale, 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 dale Bueno, no estamos marcando a nadie El pueblo lo doy a usted, no lo marco a nadie Cachuto palo 20, le da a alguien, tiene 20, le da a alguien, 20 ¡Vamos! ¡Vamos! Alba Un culo ¡Vamos! ¡Seal! ¡Vamos! 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 ¡Bandyrpo! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Es Pablo! ¡Mira! 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 ¡Vale! 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 ¡Dale! ¡Vale, empujo! ¡A vos, que todo el chico! ¡Dale! ¡Vale! ¡Simple! ¡Sinple! ¡Tocá a caixa, tocá a caixa! ¡Vale! 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 Matías, un buen triunfo frente a Leones, realmente se vio mucho la experiencia, ¿no? El equipo para llevarse este triunfo. Sí, fue un partido a los principios complicado, ellos con jugadores jóvenes donde tienen ya la idea clara, saben lo que quieren, pero bueno, como vos dijiste, la experiencia juega, más en esta división, así que nada, tuvimos ahí a Nino, aguantó todo, jugó muy bien y bueno, se vio en el partido que hizo dos goles, jugó muy bien. ¿Cómo arrancó Limpia el torneo? Han tenido altibajos, pero bueno, parece que pueden encontrar una regularidad en cuanto a resultados. Sí, arrancamos de menor a mayor, arrancamos con altibajos, partido donde no pudimos encontrar el equipo, bueno, también no podíamos, bueno, faltó que pichen a los jugadores también y todo eso. Como todos los equipos, la mayoría de la Rosarina habrán empezado igual, pero bueno, bueno, así que nada, de a poco vamos a encontrar el partido, el equipo, perdón, y nada, se ve adentro de la cancha, que vamos encontrando lo que queremos, el juego y a lo que apuntamos, que es pelear el campeonato. Obviamente, eso es lo que te iba a decir, ¿no? El objetivo será pelear el campeonato, falta muchísimo, pero obviamente primero hay que clasificarse la zona del campeonato y los puntos que se ganan en esta fecha son fundamentales. Claramente, lo importante es hacerse fuerte local. Después, bueno, la idea de nosotros es ser fuerte local y, bueno, de visitante también sacar algún punto, que es lo que venimos apuntando. Bueno, el otro día contra Tiro también fue un partido complicado, jugó la localía, pero bueno, no voy a hablar de ese partido, voy a hablar de este. Y acá jugamos bien, jugamos bien y lo importante es ganar, que ahora en más lo que queda del torneo. Bueno, muchas gracias, ¿eh? No, de nada, gracias a vos.